¿Cuánto vale al año mantener a un Genesis Coupé? Sí señores, la gama alta de Hyundai Bueno, llevo con este carro varios años ya, como 3 Entonces bueno, creo que también me hacen los costos de este carro a la perfección El valor fase colda del Genesis Coupé está en unos 70 millones de pesos Para mi referencia que es modelo 2013, un segunda generación Y ustedes consiguen un segunda generación, ¿no? Tu carro más o menos oscila entre los 58 millones hasta los 75 Conseguir un segunda generación, un GM de segunda generación Bueno, este carro hay que pagarle parqueadero El parqueadero vale 115 mil mensuales Algunos en mis videos han visto el parqueadero en el que yo lo pongo Es un parqueadero difícil de parquear Entonces como que cobran barato, 115 mil al mes Lo cual al año se ve reflejado en 1.380.000 pesos en parqueaderos El seguro todo riesgo, toda la cosa, contra robo, contra atropellados, contra de todo Seguro todo riesgo 3.800.000 al año El impuesto del gobierno 580.000 al año Gasolina Bueno, este carro casi no lo saco Pero cuando lo saco hay que echarle extra Y más o menos al mes son 200.000 pesos de gasolina Lo cual al año se vería reflejado en 2.400.000 pesos De frenos Bueno, este carro se hay que hacerle mantenimiento de frenos una vez al año Come harto freno Si se gastan harto Son 600.000 pesos lo que vale un cambio de frenos de este carro Un mantenimiento al año toca hacérselo En llantas Bueno, este carro hay que meter las llantas de atrás Este también le pongo Zayluna Tretzo Pero solo que ya es ring 18 Una referencia mucho más ancha También Tridware 180 Y las de atrás valen 1.306.000 Y el juego de adelante vale 824.000 pesos Esto es porque tiene llantas progresivas con ring progresivo Entonces obviamente por eso el costo es distinto Esto es un total de 2.130.000 pesos en llantas Lo cual al año Este carro no se le cambian llantas una vez cada dos años O sea que haría 1.065.000 pesos en llantas Cambio de aceite vale 400.000 pesos En extras todo lo de este carro Vale el triple más o menos Un repuesto normal vale el triple Lo que vale un repuesto de MiniSan Centra V13 O sea que más o menos el ahorro ya no es 50.000 pesos Como lo hago con MiniSan Centra V13 Sino 150.000 pesos Lo que valen las extras al mes más o menos de este carro Eso traducido al año da 1.800.000 pesos anuales En extras que se pueden ir SOAT 740.000 pesos Tecnomecánica 290.000 Y lavándolo lo mismo Se manda a lavar una vez al mes Perdón dos veces al mes Eso más o menos da 50.000 pesos mensuales Lo cual al año da 600.000 pesos En total para mantener un Genesis Coupé Necesitas 13.655.000 pesos anuales Lo cual al mes se ve reflejado en 1.137.916 ¿Listo? Para mantener un Genesis Coupé ¿Qué opinas lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Te parece caro de mantener? Bueno, más o menos eso vale Tener un carrito ahí Que se vea bonito Y que ande rico Más o menos Espero les haya gustado este video Apóyenme con un like y un compartir Los que quieran mis claves prácticas Claro que sí Se están dictando claves prácticas Para que refuercen en sus carros Me buscan al Instagram como ArrobaVicenticoRayaAlPisoB13 Ahí se les dará toda la información Si yo a usted no le he respondido Usted no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe Le tengo mi curso en Patreon Es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí subí mis 40 mejores tutoriales En el orden en el que ustedes deberán de aprender Y tras del hecho Le soplo el examen práctico Para que sacara la licencia en Colombia En Colombia hacen un examen práctico Que es necesario pasarlo Con el 90% de aprobación Pues muy fácil Se suscriben a mi Patreon Y listo Y ahí está el examen También están mis claves en orden Aquí como comentario destacado Le dejaré el link Ya sea en Facebook o en YouTube Para que entren y suscriban al curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!